¡A la vuelta de la esquina! ¡Ja, ja, ja, ja! San Borja es uno de los distritos más jóvenes De nuestra capital nace recién a partir de los años 80 Antes dependía de Surquillo Pero vayamos al inicio A lo que había aquí antes Mucho antes de ser el distrito de San Borja Pocos conocen que dentro de este distrito Hay restos prehispánicos Uno de ellos muy bien conservado y puesto en valor Es la Huaca San Borja En la esquina de la avenida Canadá Con la avenida de la arqueología Debió formar parte de una sucesión de huacas interconectadas O dependientes entre sí Teniendo como una mayor A la de Limatambo Que se ubicó En donde hoy está el Colegio Melitón Carvajal En Paseo de la República Basado en un creciente desarrollo Se funda en 1967 La Sociedad de Propietarios y Residentes de San Borja Y luego Los anhelos de ser distrito Se amalgaman en un periódico local Llamado Prensa Chica San Borja Para finalmente Conseguir que el distrito se cree El primero de junio de 1983 Un distrito con bastante vocación de verde Y buen manejo ecológico Por sus calles discurre el legendario Río Surco Aquel canal prehispánico Que amplió las fronteras agrarias de este valle Y alimentó a tantas haciendas coloniales y republicanas Hoy sigue dando verdor por donde pasa Acompáñenme por sus calles Para conocer la historia de San Borja A la vuelta de la esquina